Bueno, dialogamos junto al presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime. Antes que nada, una satisfacción enorme de poderte ver en esta función, Luis, de hace tiempo. ¿Te imaginabas? No, la verdad que era difícil de imaginarlo. Sé que vos lo soñaste. Yo lo soñé. Vos lo soñaste. Yo lo soñé. Y bueno, realmente estás en este lugar. ¿Cómo te sentís antes que nada? Hoy para mí es el orgullo más grande de ser hoy el presidente de la institución que amo. De representar a tantos hinchas y a tantos socios. De administrar pasión, que no es fácil. Que no es fácil, pero la verdad que cómodo. Cómodo, contento y bueno, y como jugaba. Me la tiraban al banderín del cono y yo iba. Y bueno, con la conducción es de la misma forma. Vos, digamos, soñabas también con tener a Belgrano en primera división. Y es el primer objetivo que también logras. Fue el primer objetivo y después lo que venimos diciendo, crecer día a día. Y estamos creciendo en socios, estamos creciendo en infraestructura, muchísima infraestructura. No solo en la cancha, lo que se va a ver el miércoles que viene, sino en el predio, con ya el riego en todas las canchas, con un complejo cada vez más lindo. Ahora, pregúntale, ¿terminan para el miércoles que viene? Porque a mí me parecía, yo estuve en Alberti y me parecía como que lleva a extender una semanita más. Tenemos tarde y noche, mañana, tarde y noche, gente trabajando. O sea, que van a terminar. Ahora falta que nos apruebe las distintas partes que nos habiliten para poder jugar. Pero hay que apurarse de todos modos, digo yo, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es que es una obra necesaria para la institución. La tribuna Arturo Orgaz, la tribuna que da a Arturo Orgaz, que hoy es la heredia, la vieja dorada, la vieja celeste, no daba para más. Tenía un solo acceso, una sola salida. Ahora, hemos modificado eso, hemos hecho vestuarios acorde al fútbol campeón del mundo. Hemos hecho de iluminaria. Lo que hemos hecho de iluminaria, hemos casi duplicado el poder de luminosidad que tiene el estadio. Con LED, como te pide hoy la Conmebol, como te piden las grandes ligas para que vos estés jugando. Entonces, yo entiendo a la gente que está obsesionada por ir y yo también, yo también. Pero bueno, también hay que agradecer que hoy el Kempes nos esté el gobierno facilitando las posibilidades de jugar en el Kempes. Y sí, nosotros gracias a Dios tenemos casa y queremos volver a casa, siempre así. Te hago la última de infraestructura, pero después te quiero hacer dos específicamente que tengan que ver con el fútbol y con el equipo. Pero digo, a los equipos grandes, ¿no es mejor recibirlos acá en el Kempes? Desde tu punto de vista. Vamos a recibir a todas ya. En la caldera. ¿Vos querés jugar en Alberti? Es una caldera. Yo siempre dije en Alberti, vos jugás. El contrario, juegas con uno menos y nosotros jugamos con uno más. ¿Cómo ves al equipo hablando de...? No, bien, bien. No lo vi contra Godoy Cruz. Creo que perdimos un partido por detalles. Eso no tiene que volver a suceder. Pero sí lo que te digo es que estamos creciendo como equipo en una divisional que hacía muchísimos años que no jugábamos. Que no es fácil jugar, que es otra velocidad. Pero confiando en el plantel que tenemos. Eso te iba a preguntar. ¿Confías en el plantel? ¿Está bien? Del minuto uno. No, no. Seguramente habrá faltado algún refuerzo más. Esta lesión, las dos lesiones que sufrimos con Nacho Tapia y de Oliver, nos pegan el grupo. Pero bueno, ya trajimos un refuerzo y creo que lo otro que podía haber para traer, nosotros tenemos un plantel apto para eso. ¿Vos dijiste hace un ratito que querés terminar entre los doce? Sí, entre los quince equipos del fútbol argentino. Quince para arriba. Y no es una utopía. ¿Vos lo ves factible? Sí, sí, no es una utopía. Yo creo que Belgrano se tiene que acostumbrar a esta categoría, pero tiene que andar bien. La última. Bruno Sapelli. ¿Se va, no se va? No, Bruno Sapelli todavía oficialmente no hemos recibido ninguna oferta. Yo lo he acompañado a Italia en los dos partidos que estuvo citado, en el cual jugó uno, el otro no jugó. Y sí, seguramente que va a ser uno de los, la joyita que tiene Belgrano. Pero bueno, que estamos analizando la posibilidad porque nosotros también tenemos que sacarle provecho a hoy, a un jugador de la jerarquía de Bruno. ¿Tiene contrato hasta cuánto? 20-25. ¿Hasta el 20-25? Hemos asegurado las inferiores, el futuro de las inferiores las hemos asegurado a todos. Gracias a Dios, era una de las cosas que dijimos que íbamos a hacer y bueno, hoy el futuro del club está asegurado. Muchas gracias Luis por este tiempo. Dale querido, un gusto.